Hola a todas, espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy les tengo un video jugando con maquillaje nuevo. Aquí tengo el nuevo producto de Glossier. Este es el Brow Flick, que es una pluma para las cejas. Agarré los tres tonos, no sé cuál me vaya a gustar más. Sé que si no tuviera lo naranja, el negro, sería mejor. Pero no sé si el güero o el café esté más rojizo. Ahí veremos. Así estoy bastante emocionada. Le cambié poquito el fondo del video para que vean más de mis viniles. Pero sí, hay que empezar con este video. Si ya vieron mi video de cara completa usando productos mexicanos de farmacia, creo que ese fue el título que le puse, ya no me acuerdo. Usé esta base, la base más nueva que tengo. Es de Vogue, es la Mate Natural. Que me metí a su página y solamente hay cuatro tonos disponibles. Se me hace algo completamente ridículo. Espero que Vogue haga más tonos porque la fórmula está bastante buena. Me gustó bastante cómo se ve mi piel y cómo dura. Entonces, Vogue, si están viendo este video, hagan más tonos, por favor. Todavía huele a alcohol esta base, no me gusta el olor. Pero me encanta porque no siento la base. Está muy, muy ligera. Me recuerda a una base que tenía L'Oreal, que era el Liquid Powder Foundation. Era súper líquida la base. Y tenía un terminado mate, pero mate natural. Pero me gustaba que, obviamente, no la sentía. Estaba bien ligera y se veía muy natural en la piel. L'Oreal descontinuó la base. Entonces, obviamente ya no la puedo comprar. Pero me gusta que la perdí. Ya tengo como un dupe. Un dupe de la farmacia. El corrector más nuevo en mi colección es este de la compañía Makeup Obsessions. Es el Mega Concealer Longwear Concealer with Caffeine. Entonces, tiene cafeína. Este es de Target. Bueno, lo compré en Target. Es la línea más nueva que carga Target. Si tiene una Target cercana, que tenga la área de belleza completamente remodelada, tal vez van a ver este corrector. Y me encanta que está chaparrito y bien gordito el corrector. No sé, me gustan los correctores que están gorditos, como pueden ver. También tengo este de Cover FX, el de E.L.F., el de Too Faced. Y ahora, Makeup Obsessions. Tienen normalmente el aplicador un poco más... No, no, un poco. Más grueso. Entonces, cubre más de tu cara, como pueden ver. Este es el aplicador de Makeup Obsessions. Está muy, muy diferente. Pero se me hace muy fácil para aplicar el corrector. Y la fórmula me gustó. Yo uso el tono 03. Voy a empezar a aplicarlo, como pueden ver. Jala muy bien el producto. Yo diría que este corrector tiene cobertura mediana. Entonces, cubre lo suficiente, pero no se ve muy espesa la fórmula. Me gustó bastante y me costó $10. No tan caro. Especialmente por cuánto producto recibes en el tubo. Para rubor, al fin encontré este rubor de Bird's Bees. Es el Bird's Bees All It Glow Lip and Cheek Stick. En el tono Dahlia Dew. Yo veo a la youtuber canadiense Alana Davidson. Me encantan sus videos. Y ella ha usado muchos de estos rubores de Bird's Bees nuevos. Cada vez que iba a una targa que tenía todos los productos de Bird's Bees, siempre estaban estos completamente vendidos. Entonces, batallé en encontrarlos. Pero me metí a unas CVS que ni me quedaban cerca de mí. Y así los encontré. Entonces, me compré este. Pero también tengo los rubores nuevos de Colourpop que salieron hace que dos semanas. Estos son los rubores en barra de Colourpop. Pero no los voy a usar el día de hoy porque están muy rosados, como pueden ver. Pero sí me gustaron bastante la fórmula. Solamente voy a empezar aplicando el rubor en mis mejillas. Esta fórmula de rubor me recuerda mucho a la fórmula de Nudestix. Especialmente la nueva fórmula de la colección Nudies Bloom que tiene un terminado más luminoso. Se va a hacer muy similar, excepto este cuesta $10 dólares. Los de Nudestix casi cuestan $30 dólares. Como pueden ver, tiene un terminado muy, muy brilloso. Por si tienes la piel grasa, como yo, no se preocupen. Solamente vamos a sellar bien el rubor. Ya saben, como siempre me gusta jalar el rubor aquí encima de la nariz. Y con este color parece como que me quemé la piel. Sin tener que quemarme la piel, de verdad. Se me hace un look veraniego, bonito. Para polvo solamente voy a usar el de Milk Makeup. Ya saben que es mi polvo favorito. Puedo usar esta sombra de The Organic Skin Co. como prebase para las sombras. Se llama Misty la sombra. Siento que va a estar aplicando cosas con mis dedos. Ya que tengo las uñas bien largas. Me han crecido muchísimo las uñas. Pero todavía estoy tratando de aprender. Ya sé que este producto no es necesariamente súper nuevo. Pero no lo he utilizado en este canal. Es el rubor, no, bronceador de Fenty. En el tono In The Sun, que es un tono más frío. Me gusta, pero no me encantó esta fórmula. Creo porque no está completamente igual. En terminado, como en mi bronceador favorito de Bare Minerals. Este es el Invisible Bronze en el tono Fear Too Light. Este se ve súper natural. Me encanta el tono. Me encanta el terminado. Y este se ve bien, pero no se compara con este. No es un bronceador de mala calidad. Está muy buena la calidad. Pero, como les dije, no se compara al bronceador de Bare Minerals. Pero sé que Bare Minerals va a descontinuar mi bronceador. Siempre descontinúan todo Bare Minerals. Entonces, pues me tengo que acostumbrar a este. No voy a aplicar iluminador porque me veo ya un poquito brillosa por el rubor. Voy a aplicar un tantito en esta área. Siento como que le falta color aquí. Para sombras, voy a coger esta paleta de Morphe. Esa paleta más nueva para el mes de Pride. Entonces, como pueden ver, está súper colorida. Me encantaron los tonos. Y tengo que grabar un video de Random Color Challenge usando esta paleta. Estaría perfecta para ese reto, pero voy a utilizar esta el día de hoy. No sé qué tonos, pero ahí vamos a experimentar. Tengo ganas de usar los verdes. Ya saben que me encanta el verde. Este verde me llama mucho la atención. Tengo muchas opciones. Pero voy a empezar con Nature. Entonces, voy a acercar un poquito. Voy a empezar con este tono Nature aquí en la esquina exterior de la cuenca. Usando la misma brocha, voy a coger el tono Art. Y voy a empezar a aplicar este tono aquí en esta parte de la cuenca. Ahora voy a coger el tono Parade. La misma brocha. Y voy a colocarlo aquí en la esquina exterior. Estoy usando casi nada de presión porque quiero que todos los colores se vean como bien mezclados. No sé. Ahora voy a coger el tono Thrive con la misma brocha de nuevo. Voy a jalar este tono aquí en la esquina. Ahora coger un poquito de Milk. Voy a aplicar el tono Milk Leche aquí debajo de la ceja. Para quitar alguna línea que esté muy marcada. Para la área del párpado que no ha aplicado nada, voy a agarrar el color Stonewall. Este doradito con mucha diamantina. Está hermosa la sombra. Nunca he visto una sombra de Morphe. Así. Ahora voy a coger el tono Pride. Voy a aplicar el tono Pride aquí debajo de las pestañas inferiores. Este color le combina a mi cabello. Para la área del animal voy a aplicar un poquito más el tono Stonewall. No sé si me vaya a delinear. Entonces voy a pasar con las cejas. Voy a utilizar el nuevo Brow Flick de Glossier en el tono Brown Café. Así es como se ve el tono Café Brown. Este es Blonde. Ya sé que tengo las cejas bastante pobladas. Pero si quieres como yo, puedes utilizar algo como este producto o algo más delgadito. Para llenar cualquier hueco que tengas en las cejas. Yo tengo aquí poquititos huecos. Entonces voy a agarrar la pluma. Y voy a colocar aquí como pelitos. Estaba aplicando un poquito del delineador de Glossier Play en el tono Jumbo, el naranja. Aquí en la línea del agua. ¿Sabes? Quiero utilizar uno de esos delineadores de Colourpop. Son los neón. Y este es en el tono Electric Daisy. Siento como que está poquita seca la fórmula. Y tengo varios delineadores de Colourpop. Entonces tal vez es porque es un color neón. ¿Quién sabe? Mi obsesión con delineadores está un poco loca. Estos son todos los que tengo y que uso regularmente. Voy a utilizar el rímel de Colourpop, el BFF, en el tono negro. Este rímel de Colourpop me gusta mucho. Te da muy buen volumen. Y la fórmula está súper, súper negra. El único producto para los labios nuevo que tengo en mi colección es este brillo de Black Radiance. Es el Perfect Tone SPF 15 Lip Gloss en el tono Urban Nude. Este es el tono Urban Nude. Entonces voy a utilizar este y me voy a delinear los labios. Voy a buscar un delineador más nude. World de MAC. Y eso es todo para este look bastante colorido. Como siempre. Espero que les gustó este look. Todos los productos me gustaron. El único que no me gustó muchísimo fue el delineador verde de Colourpop. Se me hizo la fórmula un poco seca. Pero las sombras de Morphe me gustaron. Este voy a seguir experimentando con el Brow Flake de Glossier. Pero siento como que sirvió bien. Se ve muy, muy natural en mi ceja. Obviamente, como les dije, tengo la ceja poblada. Entonces solamente lo voy a utilizar. Donde tengo huecos en mis cejas. ¿Qué más? El rubor me encanta. De Bird's Bees. El corrector me gustó. Este, el gordito. Todos los productos van a estar alistados abajo en la caja de información. Si son nuevas a este canal, toma el tiempo para suscribirte. Para ver más videos. Dale un like. Y las veré muy pronto en mi siguiente video. Siempre tengo que mover mis manos. Ok, hasta la próxima. Bye.